Lo que más se vende es el exterior, Caribe todo el año, algo de Europa, si bien las ventas, por ejemplo, Miami habían bajado, el resto se mantenía bien. Y siempre algo de nacional que también se vende. Con la suba del dólar de hace dos semanas, se paró todo. No solamente que no hubo ventas nuevas, sino que la gente que estaba indecisa canceló. Inclusive hasta hemos hecho devoluciones también. Gente que contrató un viaje, ante esta situación, lo había enseñado, lo terminó. Sí, porque no solamente no saben cómo va a terminar de pagarlo, porque uno se seña y después se hacen pagos a cuenta, sino no saben con cuánto dinero van a tener que contar en el momento de viajar. Entonces esa incertidumbre los hizo cancelar. Sí, tenemos que cuantificar en porcentaje la caída que se ha dado en las ventas, en las operaciones, ¿en cuánto lo calculamos? Arriba del 60%, sí, importante. ¿Cómo ha venido en este tiempo? Me decías que se venían realizando operaciones, ¿era en un normal? Había estado bastante deprimido, fines de junio, julio, había estado así bastante tranquilo, y después en agosto repuntó, y bueno, cuando estábamos contentos que venía repuntando, la suba del dólar. Y el argumento de aquellas personas que van a viajar y que terminan cancelando las mismas es justamente el tema del dólar. El tema del dólar, que no saben cuánto van a terminar de pagar, porque uno cotiza en dólares, por ejemplo, vos, por decir algo, mil dólares, me enseñás con 500, te quedan 500 dólares para pagar. Siempre pagás en pesos argentinos a la cotización del día, el problema es que no se sabe cuál va a ser la cotización del día, el día que llegue la fecha de vencimiento o que quieras hacer un pago a cuenta. Y la otra cuestión es que no saben con cuánto dinero van a tener que contar cuando para viajar. El que tiene un ala inclusión, más o menos, porque no tiene otro gasto, pero por ahí un viaje a Europa, que generalmente es con desayuno, o también tienes excursiones que no están incluidas, tienen que contar con dinero y es una incertidumbre. Para aquellas personas que logran viajar y pueden hacer ese viaje, ¿qué recomendaciones le hacen ustedes? Como se ve el tema, muchos hablan de no utilizar la tarjeta como se cuando están en el estereo. Claro, lo que les decimos es, si podés, anda comprando euros si vas a Europa o dólares si vas al Caribe, para ya llevar la moneda. Si no y vas a pagar con tarjeta, pagá con débito. Entonces, ¿sabés lo que te cobran el día que pagás? Porque la tarjeta de crédito, ¿qué te pasa? Vos comprás hoy, ponele. Resulta que no te cierra, capaz que hasta el 10 del mes que viene no lo pagás, no sabés qué va a pasar con el dólar. Las cotizaciones de los paquetes turísticos son en dólares. Son en dólares, sí. ¿No hubo un aumento? No, no, los paquetes inclusive hasta han bajado, porque como al no haber demanda...